Música ¡Aniversario! ¡Año 2023! Y este es el homenaje a Cincino Para todos los chóperes en esta querida patria Música ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Y para ti también! Para todos los chóperes del Perú Aquí está De su voz De su puño y letra De un guapa deliciano que robó tantos corazones en el Perú Y internacionalmente Simplemente nuestro cubín de pasador, señores Que no totales compren tu sangre, tu amor Yo fui haciendo una mala suerte Código, código Por favor Ya no corras a frasurador Por favor Los que saben esta canción La casa que ellos te esperan Música Tus hijos, tus familiares Tus hijos, tus familiares Música Pero tu mujer se basa ¿Dónde están los chóperes arriba arriba? Pensarás que estoy con otra Pensarás que estoy tomando ¡Danemos a los chóperes arriba! ¡Qué tal pensamiento! ¡Qué tal idea! Nuestra canción Un saludo A todos los chóperes del Perú Ahora En especial a los chóperes de los peruanos del Perú Raulito, Wilmer Sebastián Wilmer García Música Para Impolito, Luis ¡Juema! ¡Los de la Cuchara! ¡Conde, producciones! ¡Juancito, Conde! ¡Que levanten a la ruta! ¡Que levanten a la ruta! ¡Eso, bracitos! Los chóperes Los reyes de las curvas y las baches Reine Bernardino Roy HS ¡Jufercito, de mala suerte! Ya no corras a frasurado ¡Felicioso! ¡Altesina! La casa, ellos te esperan ¡Milmer Guamaní! Tus hijos, tus familiares Tus hijos, tus familiares Desde la noche vuelvan dejando ¡Como dice, como dice! Hasta mis ojos cansado ya están ¡Esta vuelta! ¡Esta vuelta! Pero a dos mujeres se los amo Pensarás que estoy llamando Pensarás que estoy con otra Así ¿Dónde están los chóferes? ¡Levanten las manos! ¡Arriba los chóferes! ¡Los chóferes! ¡Arriba! ¡Los chóferes! ¡Arriba! ¡Los chóferes! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Solamente los chóferes Así como Raulito Palomino ¡Los conductores! ¡Los conductores! Ya no corres apresurados Y las que quieren manejar Pero su vida ¡Vaya! Isaías Quispe Cacachín del Cuervo Panetón Estralca Edwin de la Cruz Geomax Internacional Máximo Salazar Luis Víctor La promotora Torres Cacem Sant La gente de Guanchuá ¡Como dice! ¡Que no fue siendo de mala suerte! Ya no corras apresurado En casa ellos te esperan ¡Salud! Tus hijos, tus familiares Tus hijos, tus familiares ¡Y allá están los chóferes tomando su chalita! De la noche me van dejando ¡Como dice! ¡Como dice! Y hasta mis ojos cansados ya están Pero tu mujer celosa ¡Oye, celosa! Pensarás que estoy con otra Pensarás que estoy tomando Salí de mi casa Lejos de mis hijos No sé si volveré Tal vez ya no, ya no ¡Como dice! ¡Como dice! Salí de mi casa Lejos de mis padres No sé si volveré Tal vez ya no, ya no No sé si volveré Tal vez ya no, ya no El alivio de mí ¡Oh! Uh, 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 uh Mira lo siente Es la querida de Dios Internacional Danasal Producciones Zapatías C.L. Para la gente linda de Huachua querido Y en especial para la gente de Unión Central Huachua y Calles de Huachua Con mis amigos, mis amigos paisanos Las rutas desde el Cusco hasta Huachua ¿Dónde salen los cheros? ¿Dónde? ¿Dónde salen los cheros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde salen los cheros? ¿Dónde? ¿Dónde? Pablo, Moisés, Marco, Alejandro, Cristiano de la Cruz Ajá, maestro, cuidado a María Gutiérrez Para María, no, siempre por la ruta del sur Esa es tu magia ¡Saxamarca y Alucinza! Para читajohamásquez Huamanay Dolcumeño Río Macho, toda la vida hacerro de aparte Por mar La Junta con el mamá ¡Antonio Pazón, 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 Pazón! ¡Sigas un grito fuerte!